La verdad que siempre decimos, somos todavía un colegio nuevo, estamos trabajando por la profesionalización en todo Misiones y lo que se ha demostrado hoy en el Centro de Conocimiento, con la incorporación de más corredores inmobiliarios en la provincia que han venido a jurar hoy acá como marco de cierre de este maravilloso congreso que también la actividad vivió organizado por la Cámara Inmobiliaria de Misiones. La verdad que el corazón lo tenemos bastante entusiasmados y muy felices de recibir estos nuevos colegas que se han adecuado a la ley y que entran en el mercado para el ejercicio del corretaje inmobiliario como debe ser, como nuestra legislación lo pide, la I-152, inscribiéndose en el colegio respectivo que es el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la provincia de Misiones. Por otro lado, también estamos muy contentos con el Congreso de las Misiones que lo llevó adelante la Cámara Inmobiliaria de Misiones, ya que han visto la alta calidad de todo lo que ha involucrado el Congreso, las disertaciones, quienes han asistido, el equipo organizador. Absolutamente todo lo que involucró este Congreso ha tenido que ver con nuestra actividad porque ha sido organizado por profesionales inmobiliarios. También agradecer a los oficiantes, a aquellos que han presentado su stand. Y bueno, innovación, tecnología, la digitalización que llegó a nuestra actividad hace bastante tiempo, pero ahora es marcado todas las herramientas que tenemos para trabajar. Cerrando con Matías Salvato, un gran innovador, un empresario de 23 años, con un carisma extraordinario que ha cerrado este Congreso. Y bueno, la jura de estos profesionales creo que es el broche de hora de una provincia que habla de crecimiento, que habla de profesionalizar a aquel que realiza una tarea en la provincia y que siempre la vara la está subiendo constantemente. Y bueno, los corredores inmobiliarios estamos dispuestos al trabajo que implica adecuarnos para el crecimiento que tiene nuestra maravillosa provincia. Bueno, entonces Misiones dice presente, dice acá estoy, muestra un poco lo que es el trabajo que vengo realizando y bueno, ya se va institucionalizando. Sí, ustedes han observado en todos los paneles, tanto el institucional como aquel que ha tenido que ver con desarrolladores de otra provincia o la extraordinaria disertación de nuestro Ministro de Economía que nos ha hecho sentir orgullosos. Y si bien sabemos, gran parte estuvo genial lo que él mostró. Hoy, bueno, somos una provincia distinta, una provincia que constantemente está apostando a la formación, al entrenamiento, a la capacitación y que la gestión del ejercicio inmobiliario en la provincia de las dos instituciones que son la Cámara Inmobiliaria de Misiones y el Colegio de Corredores Inmobiliario que agrupa la actividad, ha sido un trabajo en fusión, un trabajo unido, trayendo realmente temas sorprendentes y de hecho la concurrencia lo ha dicho, ¿no? No era un Congreso para irte en ningún momento, era un Congreso para estar pegado a la silla y no perderte absolutamente nada.